Una semana después de los atentados del 11 de septiembre del año 2001, Estados Unidos volvió a sentir terror, porque en ese momento aparecieron los famosos sobres con antrax que fueron distribuidos en varios despachos oficiales. Pues bien hoy, siete años después, se sabe que no había terroristas detrás de los sobres, sino contratistas que estaban planeando esos atentados. Sora Pitacoa. Néstor, ese pánico sirvió para que un científico consiguiera un contrato con el Pentágono, pero él fue quien distribuyó las cartas y cuando estaba a punto de ser descubierto, se suicidó. Los ataques con antrax que se produjeron después del 11 de septiembre de 2001, no son un acto de Al Qaeda, sino de un autoterrorismo. Las investigaciones de FBI comprueban que esta peligrosa infección que empezó a circular por Florida y Nueva York en las cartas, salió de los laboratorios de la base militar de Fort Detrick en Washington, en donde se llevaban a cabo las pruebas de la vacuna. Luego de investigar varios de los científicos de biodefensa, finalmente fue acusado el Dr. Bruce E. Evans, quien en el año 2004 cerró un contrato con el Estado por 870 millones de dólares para producir vacunas contra antrax. El sábado pasado le fueron presentados sus cargos de cinco asesinatos y 17 lesiones, por las cuales podría ser condenado a la pena de muerte. Dr. Bruce Evans decidió quitarse la vida. Así el otro argumento que utilizaba el presidente norteamericano George Bush para promover su guerra en Afganistán y posteriormente en Irak quedó desvirtuado.